Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bueno, son las 6 de la mañana, literalmente se acaba de hacer pública toda esta noticia de la nueva temporada y todo lo que viene Todos los youtubers ya lo subieron, tipo, bueno, si estás acá, te agradezco porque en tema de contenido y toda esa mierda Bueno, me dan como en la guerra, soy Paraguay contra la triple alianza en este momento El que no sabe historia, bueno, a Paraguay le hicieron merga Argentina, Brasil y Uruguay Así que estoy en ese plan en este instante Pero igual, vengo acá porque quiero hablar un poquito y dar mi opinión ¿Por qué? Porque cuando reaccioné al primer vistazo a la nueva actualización dije, che, me parece una porquería La verdad es que me llevé una sorpresa muy, muy grata con lo que acabamos de ver de esta nueva temporada Que si bien no va a ser una actualización, amigo, o sea, lo que presentaron está buenísimo Está nazi, completamente ido Entonces nada, vengo a dar un poquito mi punto de vista, a comentar un poquito de las cosas Y nada, vamos a empezar evidentemente con los cambios de balance Si hace una temporada yo te preguntaba cuáles eran las cartas más muertas Y creo que me las preguntaron en el stream Y todos concluimos en que eran los zapis y el pescador Los zapis y el pescador ¿Qué dijeron? Che, los zapis y el pescador están más muertos Pa, los revivimos ¿Qué hacen con el pescador? La velocidad de carga del ancla ¿Viste? El tiempo que tardan a hacer así Con el ancla, bueno, ahora dura 0,2 segundos menos Que la verdad es que el tiempo del juego se va a notar bastante Lo va a tirar mucho más rápido Y va a tener mucha más rapidez a la hora de jalar tropas También la velocidad de ataque se la suben O sea, la tenían tanto La velocidad de carga del ancla la tenían 1,5 Y la velocidad de ataque la tenían 1,5 Ambas bajan a 1,3 0,2 segundos en Clash Royale es bastante chicos Así que puede ser que podamos volver a ver un poquito al pescador en el meta No estoy tan seguro Quizás ahora con Ultron en los cambios de balance vamos a ver Incluso pueda sustituirlo Pasamos con los zapis Los zapis que es una carta histórica Que es una carta histórica ¿Por qué? Porque está rotísima o no la usa nadie Y ahora parece ser que la quieren volver a poner rota ¿Qué pasa con los zapis? Le suben 14% el daño De 84 puntos pasa a 96 ¿Qué significa esto? Mata de 2 electrocuciones De 2 zapisitos Mata a un esbirro Eso es muy importante Que de 2 toques mata a un esbirro Es bastante importante Creo que ahora mismo los mata de 3 Es una carta completamente inútil Y quizás a un duende lo pueda llegar a matar de 1 Así que, ojo También le suben la velocidad de ataque Así que Le dan un 5% de velocidad de ataque De 2 a 2,1 O sea Le suben la velocidad de ataque Que es algo malo O sea Hace más daño Pero pega más lento Es cruel Pero es justo Me parece bien Sinceramente Y creo que a los zapis Se lo puede llegar a ver Un poco Con estos mazos de spam Y tanto baiteo que hay Y esto es algo que me trajo mucha nostalgia Por algo que les voy a comentar un poco después Guarden esto a los zapis Dragones esqueléticos Una carta que sinceramente sorprendió Que la verdad que está bastante bien Se usan muchos mazos Y está Muy buchi Está muy buchi la carta Para que no la vamos a mentir Le bajan el daño Acertadísimo Completamente bien Una carta que estaba muy bien balanceada Salvo el daño Le bajan el daño un 6% De 142 a 133 Tampoco es la gran cosa Usaban como ejemplo Que ahora mata a los bárbaros de un golpe más Es significativo Pero tampoco excesivo La Firecracker ¿Qué pasó con la Firecracker? Que sabían que cuando disparaban un cohete Ese cohete tenía más retroceso Que un arma En el Call of Duty World of War Así que Se lo bajan Le bajan el 25% De dos cuadritos A un cuadrito y medio Así que quizás ya otras cartas Que antes no la agarraban Ahora la agarren más fácil Y es un cambio Que la verdad que estaba muy necesario Fuera de eso Estaban muy muy bien Equilibradas las cartas Y sinceramente Yo cuando las cosas me parecen una verga Las digo Como la primera Vista a la nueva actualización Que mucha gente estuvo de acuerdo En mi opinión Y otra gente dijo Che sos un boludo Que te hace el pedo Cosa mía Viste Los cambios de balance Me parecen de los mejores cambios de balance Que hicieron en mucho tiempo Reviven O tratan de revivir Dos cartas Completamente muertas Que ni siquiera el mismo creador De esas cartas Las debe estar usando Y este Hacen un nerd Justo Pero necesario A dos cartas Que están completamente metidas En el meta Chapo Increíble Creo que era Seth El que llevaba los cambios de balance Así que Seth Papá A veces sos un calo Un poco dudoso Pero acá te aplaudo Increíble Increíble Bueno Se viene la nueva temporada Se viene la nueva temporada Va a ser una temporada Parecida a la temporada Número 2 A la temporada que ya tuvimos Pero esta es Veraniega Acá En Sudamérica Si sos de Sudamérica Te estás cagando de frío Pero En Europa Y Norteamérica Están Bueno En gran parte Al menos La zona Norte Están en verano Están con el calorcito Acá estamos cagando en el frío Pero ya es verano Entonces Dicen Che amigo Tenemos alta temporada Para poner verano Se viene nueva arena Bastante Bastante parecida A la arena De la temporada 2 Se vienen emotes Hay un emote Hay dos emotes de P.E.K.K.A. Uno Va a estar En una oferta Que van a sacar La otra Que es La del P.E.K.K.A. Que se quita En los anteojos Lo usó así Para mostrarte el ojito Esa va a estar en el pase Y hay una de un esqueletito Con unas gafas De buceo O de snorkel Que la vamos a tener En un desafío Muy bien Muy bien Excelente Algo que no les comenté Carta potenciada Me parece Otro golazo Un golazo al ángulo Un tiro De Messi Al ángulo Lo que hicieron Carta potenciada Mago de hielo Va a haber mucha guarrería Mucha guarrería Pero yo al menos Nunca juego en un mago de hielo Al máximo Y me hace mucha ilusión Vamos a tener Mucho tornado Y mucho Mucho Más asqueroso Pero está bien Está bien Porque es algo diferente Así que Bien por eso También dijeron Van a meter Dos mods de juegos nuevos Y amigo Están buenísimos O sea A escucharlos Vos los escuchás Y decís Uh Están buenas Bueno Uno es El piso Hicieron la coña Con The Forest Lava O sea El piso es lava El piso cura El piso cura ¿Entendés? Las torres Las tropas Todo El piso cura Una idea curiosa Combinado con Un por dos Por tres Elixir Puede estar Bastante cheto Y El segundo Modo de juego Es Detengan al gigante Vas a hacerte un mazo gigante Con un gigante Que va a estar Mamadísimo Con rabia Y Bueno Vas a Vas a tener que defenderte Y atacar con el mismo No hay mucho más ciencia Pero son Modos de juego innovadores Sinceramente Son innovadores Temáticas que no habían Muy bien hecho Muy bien hecho Y acá está La ceriza del pastel Lo que seguramente Estaba en el título Y lo que mucha gente Estaba esperando Tucán Me lo preguntaron en stream Como si yo supiese algo Viste Yo estoy en el programa Creadores Pero soy tier 3 Y a las tier 3 Bueno Las tier 3 Nos tienen un poco ahí En la esquinita Anda para allá Se viene Desafío De 20 wins Y eso no es lo mejor de todo Yo Me acuerdo que lo dije No sé si en un video No sé si en un directo O se lo habré dicho Alguien en privado Pero dije Disculpen Porque estoy muy mal En la granata todavía Hablé mucho Sin toser Pero ya Al momento Y yo le dije Papá No sé qué están haciendo Que en esta cuarentena No están sacando Unas CSGS online Y lo dije así Tipo Papá ¿La tienes? Lo sacaron Amigo Lo sacaron Lo sacaron Lo sacaron No una CSGS Como tal Pero No Tilt Se une A Supercell Se alían Y crean La No Tilt World Championship Creo que se llamaba O sea En vez de CSGS Esa era Global Series Bueno Olviden eso En base a una CSGS Pero no Tilt Ya dijeron De que Ganando el desafío Va a ser La única manera De clasificar No va a haber Ni un solo Invitado Nadie Me chupan Andá a clasificarte Excelente Lo aplaudo Completamente Esto si es algo Que suma al competitivo Y enormemente Chapo Las fechas Más o menos En las que saldría Esto Algunos youtubers Tiraron fechas Otros no Pero Coincidían en que Más o menos Sería del 23 Al 26 de julio En que saldría Este desafío Ojalá cueste 10 gemas Es una de las mejores Opciones que tomaron Sinceramente El video pasado Dije Amigo Que terrible Poronga Me decepcionaron Increíblemente Pero acá La verdad Es que se están sacando Como les dije Están haciendo Un gol de tiro libre Al ángulo de Messi O sea Que hay mejor que eso Nada La están haciendo Increíblemente Y me están encantando Sinceramente Me están encantando Un desafío De 20 wins Por si solo Ya es una magia Pero Presentar Una nueva temporada Con unos cambios De balances Tan buenos Con dos modos De juegos Innovadores Y encima Me decís Vuelve el desafío De 20 wins Pero no solo eso Te traigo Otros SGS Yo te juro Que me emocioné El primer video Que vi Fue el de Shelby Me emocioné O sea Dije Amigo Amigo No 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 Me rompieron Así que Se viene mucho contenido Gente Por mi parte Por parte de todos Así que Suscríbanse Suscríbanse Dejen su like Díganme Que les parece Toda esta data Y como les digo Los otros youtubers A mi Me rompen el culo En tema contenidos En tema todo Pero si viste este video Ya está acá La verdad es que te amo Muchísimas gracias No te olvides de dejar tu like Opinen Que les parece Quiero saber Que piensan ustedes Acerca de esto Les gusta Están sorprendidos Tienen ganas Que empiecen Las 20 wins Que opinan Quiero saber realmente Que opinan Cuando están las cosas mal Entonces estamos Para criticar Pero ahora que hacen las cosas bien Quiero saber Que opinan ustedes A mi me encantó Un completo golazo Y nada Vamos a seguir hablando Tanto en twitter Como en los comentarios Y en próximos videos Chau chau